The power of the dark side Estimados amigos de YouTube Aquí me encuentro Visitando A Mario En vista que han puesto Anteana de juicio La entrevista que hice Por internet Por messenger Y decían insistiendo Que Mario soy yo O que yo soy él Y no entienden pues Como Luro que es Taco El más burro de todos Seguido por Wilfredo Rivera Que es la bestia De Caribeño Es una revista Ella es el ignorante Hombre que no tiene instrucción Que solamente trabaja de trapeador de pisos Allá en Holanda Lo que más no da Acaba de subir un video Diciendo existiendo lo mismo Que es bruto Y como no quiero enseñar mi cara Me presento así Porque no me da la gana Porque no me da la gana Porque si no me piden autógrafo Me están llamando Las chicas Dicen que no tengo autógrafo Porque me he vuelto pues Acá el detractor De la WhatsApp El más importante De YouTube De habla hispana Entonces este Todo el mundo conoce a Mario Mario Cese Él tiene su fotografía En sus blogs Hace el servicio De subir todos mis videos Pero tenemos gente Que sigue existiendo lo mismo Porque son así Por eso son cuestiones de abajo Porque son justas Esta es la clase de gente Esta es la clase de gente Al que necesita la Watchtower La gente bruta Para decir Y cuántas veces les he dicho Y le dije hoy yo a Lulo No me calumnies No me calumnies Yo no soy Mario Pero sigue insistiendo Porque es una bestia Es un bestia ¿Dices? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está? Es un venezolano Que por la justa Habrá acabado secundaria Porque es un hombre Pero torpe ¿No te imaginas Cómo lo utilizan Hasta el mundo Yo lo utilizo Como su marioneta Lo siente en su pierna Ahí Lo hace que mande Correos falsos De cuentas clonadas Y ese presta el Lulo Es una bestia Y yo te digo Mario Por eso parece Que es un trabajo Que es un grupo Porque en toda la organización Por eso siempre hay Una persona que sirve Para el propósito Para el sector Son útiles Tontos útiles Pero aunque al fondo Como siempre he dicho Y este lo he repetido Al fondo en su corazón Él sabe No les gusta Sabe y tengo una razón Porque yo Soy un hombre preparado Que denomina varios idiomas Y sé el inglés Y esa es la ventaja Que ustedes no tienen Decir que va Ustedes solamente Leen la literatura Que la sociedad Les pone fresca Del día En la mano Pero no tienen capacidad De estudiar La literatura activa De la Watchtower Esa literatura Que está en inglés Entonces ustedes siempre Tendrán que ignorar Tú les has presentado La verdad es Muy claramente Con documentos Y con pruebas Así que yo creo que insistir En que esos documentos Son fraudulentos No, 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 no No puedes decir eso Porque está demostrado Les doy la página A todos No, eso no No, no Lo favorito es Usar cuentas clones Para mandar Ventadas de madre Y insultos A de esa persona Como si fuera la basura Para Mancillar El nombre El que insulta Pierde Definitivamente Entonces Ellos usan Esta Es decir Herramienta Claro Golpes bajos Golpes bajos Que tratan de Desviar la atención Cuando quedan en una cortina De humo Para que la gente Se distraiga del asunto Importante Porque están desesperados Y esa es una Actitud De humbre Que está en el mar Ahogándose Y está aleteando Cuando hundirse ¿Para qué más Se va a defender Porque no se puede defender Tienes que ser sincero Con uno mismo Y decir Hay cosas que no funcionan Que no están bien Hay que dar Un paso atrás Y Tomar otro rumbo Para que todos Se acuerden De tu imbruma Mario Puedes ponerlo Por favor Para que vean A ver A ver Ahí está Aquí está pues Mario 16 Ya la conocen Yo creo que Después de esto No hay duda alguna Bueno Como te decía Pues Me he visto obligado Como venía a tu casa Gracias por recibirme Por estar Hasta la noche Porque acá De subir Pues El Inmujador Rivera Que es el Es el Supervestre Que va Que es un Ridículo Pues El video De acá De subir Cuando se lo juré Deja de estar Calumniándome Y estar Difamándome Con videos De fake cam Deja de estar Poniendo Que este Que La razón Vende CD Por 7 dólares Deja de estar Adjudicándome Al señor A mi persona Él es un amigo De la asociación Él me sube los videos Muchas gracias Pero te digo Yo te dije Muy claramente Luro Lo curé Yo no soy Me quieres Mentiroso Y ahora Has subido Tu un video Acudicándome Otra carta De una cuenta Clon Mía Para insultar Y decir Que yo he dicho Esto y el otro Tienes una basura Porque ese es Tu es lo que eres Es tu origen Que tienes tu En Venezuela Junto con Mi feo Rivera Porque hay gente Muy decente En esos países Pero Gracias Ustedes son Deciéndome Que vienen De la estratosfera Perdón Del sol Son subterráneos Vienen de las Acatarías De sus países Porque hay gente Con clase Hay gente De educación Que ha estudiado En la universidad Hay gente Oculta Educada Inteligente Ustedes son Gente Lumpen Que usan Modos De actuar Herramientas Que son Medios Vedados Como es Juriar Y Adjudicar Y Calumniar Eso Son Herramientas Armas Vedadas Y Es un Ataque Ad Ominem Atacas A la Persona Porque no Puedes Rebatir Los videos De la Amazonia Fíjate Toda la Información Que yo tengo Los de Sergio A Pero Si no Tengo La literatura Que tú No tienes Los libros Antiguos Que tú Jamás Soñarás De tener Porque Así no Tuvieras No te Enseñé Para nada Porque No sabes Nada De Una carta Falsa Adjudicándome A mí Una carta Que tenía Errores Errores Ortográficos Que es imposible Que yo pueda Cometer Como decir Hacer Con A Y con S Esos errores No lo puedo Cometer Yo Solamente Tú Porque Es un Ignorante En ese Celerón Lobecito Pero Esto En el Vídeo Que estoy Haciendo Acá Es para Demostrar De una Vez Por Todas Que Él Es Mario Yo Soy Lavasor Y ¿Te acuerdas De mi clava Que se ve en los Vídeos Y esto? Es Un Murro Quiero Que esto Acabe Acá Y Quiero Que sepan Ustedes Que vos Seguides Amajarazno A la Sociedad Watchtower Porque Tengo Muchos Que Todavía Hablar Como Te digo Pues Mario Los Distintos Que Vá Como Sabes Que Tu Religión Es La Verdadera Y Ellos Sacan La Explicación Y Los Objetos De La Propia Sociedad Es Como Si Yo Mañana Vendiera Un Producto Farmacéutico Y Te Digo Que Este Producto Es El Mejor Del Mercado Es Un Producto Excelente Que Te Va Curar Y ¿Quién Lo Dice? Digo Yo El Fabricante De Producto No Señor Se Requiere Que Exista Una Entidad Fiscalizadora Independiente A La Organización Que Fabrica Ese Producto Que Yo Te Vendo Como Producto Bueno En Este Caso La Ciudad Guastá Actúa Como Organizadora religiosa Que Vende A Un Producto Que No Hay Nadie Que Lo Haya Podido Supervisar Y Haya Pasado El Control De Calidad Que De Pasar Debe Existir Un Organismo Independiente De Reunión De Teólogos Gente Preparada O Educación Para Que Pueda Investigar Lo Que La Sociedad Guastá Vende Al Mercado Como Producto Religioso Y Que Sea Esa Entidad Independiente Que Diga Si Es Alimento Espiritual Entre Economías Es Un Alimento Saludable Y Correcto Pero Resulta Que Es El Mismo El Mismo Sea Guastá Que Hace ¿Y por qué Lo Queremos Dios Porque Lo Dice El Cuerpo Gobernante ¿Y Cómo Sabemos Que El Cuerpo Gobernante Tiene La Verdad Porque Lo Dice El Cuerpo Gobernante De Ahí No Sale El Círculo Vicioso Porque Lo Dice El Cuerpo Gobernante ¿Y Cómo Sabemos Que El Cuerpo Gobernante Es El Conducto Que Usa Dios a Tierra Porque Lo Verdad tet Tiene 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 Tiencia Tiene 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 Tellen Tiene Tiene T T ¡Gracias! 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 Y un pobre hombre pues ya perdió credibilidad desde que empezó con sus guerritas de las galaxias que nadie le creía y le diera para reírse porque eran argumentos de niño este es el lado oscuro del uro leocio crinado pues el rey de la guerra de las galaxias con sus muñequitos con sus soldaditos de la guerra de las galaxias ese era el argumento de este hombre limitado que tiene el cerebro lavado y así defiende la organización